Hola chicos, hoy estaremos hablando de Soutern. Soutern se fundó en 1945. Código de Soutern, S.O. Precio de inversión de S.O. es ahora de 78.40 dólares. Aquí está el gráfico del precio histórico de S.O. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.